Hoy vamos a contar a la gente y a ti también, porque la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de apelación en el caso de Héctor Parra. En el 2023 fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Sin embargo, Parra apeló esta sentencia, mientras que Alexa Hoffman apeló que fuera absuelto por abuso sexual. ¿Cuál fue la resolución? Así lo dio a conocer Daniela Parra. Hola, amigos, buenas noches. Oigan, pues bueno, no esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo. Nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido. Nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio, nada ha tenido sentido desde hace dos años, ocho meses, no tiene sentido esto que está pasando. Pero bueno, eso es lo que pasó. Nos acaban de notificar. Pues nada, solo quería decirles eso. Estoy enojada, estoy decepcionada, estoy frustrada. Pero siempre lo he dicho hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate, como ya nos habían dicho muchas personas, y resultó que sí. Entonces, pues bueno. Y pues nada, solo quería decirles esto, que se enteraran por mí y no por nadie más. La verdad que ya no sé qué hacer. Pero bueno, me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias. Pero así pasó, solo Dios sabe por qué están pasando así las cosas. Me queda claro, y también me queda claro que no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él lo decida. Y pues nada, gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones, por mantenerlos en sus oraciones. Se los agradezco infinitamente y de todo corazón. En esas estamos. Y pues nada, a esperar a ver qué pasa en la audiencia del 15 de marzo. Y pues a seguir, a seguir en la lucha. Porque sé que la verdad y Dios están de nuestro lado, y hasta donde tope. Así me voy a quedar, hasta donde tope. Oigan, y bueno, ya vi que me están preguntando. Mi papá, mi papá sabe, mi papá sabía que esto podía pasar. No pensábamos que fuera a pasar, pero era una opción. De hecho, era lo más probable que esto pasara. Pero bueno, lo que sigue es la tercera instancia, que es el amparo. Y pues nada, solo quiero decirles que no vamos a dejar de luchar. No voy a dejar de luchar hasta que sea justicia, hasta que la verdad salga a la luz, más de lo que ya está. Entonces, pues bueno, solo quería decirles eso. Sí estoy frustrada, sí estoy enojada, pero no voy a dejar de luchar y no voy a dejar que esto que está pasando en este momento me tire ahorita. Voy a seguir luchando hasta donde tope. Ustedes lo saben, Dios lo sabe. Y pues voy a seguir. Vamos a seguir hasta donde tope. Gracias a todos por estar con nosotros, por sus mensajes, por su buena vibra. Muchas gracias. Esto fue anoche. Desestimaron uno, había quedado nada más uno, pero ahora dijeron que los dos. Y el 15 de marzo habrá otra audiencia. Seguramente pueden aumentar la pena en contra de Héctor Parra. Pero entonces no es una situación favorable la que se ha dado, porque también se ha manejado mucho. De repente el ventilar y decir, nos está favoreciendo las cosas, pero como lo hemos dicho desafortunadamente, Daniela lo dice, ¿no? De hoy nos fue muy bien, hoy estamos mejor, pero cuando se da la resolución, pues esta les juega siempre en contra por lo dicho por Daniela. Entonces pareciera que el panorama es positivo, aunque... Daniela es una gran hija, tú eres una muchacha. Sí, no, eso sí. Que merece todo nuestro respeto y admiración. Eso sí. Y por su parte, Alexa Hoffman reaccionó en redes sociales y dijo lo siguiente, gracias a todos por su apoyo. Como todas las partes lo hemos dicho, que de Dios nadie se salva y todo cae por su propio peso. La verdad siempre gana. Ayer me notificaron la decisión de los magistrados, confirman la corrupción de menores y dijeron que nunca se tuvo que absolver por abuso sexual, por lo cual ahora se le condena de ambos. El 15 de marzo será la audiencia para que el juez decida cuántos años se le aumentan por los dos delitos. En un proceso legal hay que luchar mucho, juntar muchas evidencias, audiencias, declaraciones y más. Pero al fin vale la pena. Alexa, continúo. ¿Para qué les digo yo lo que pasó? Aquí tienen la resolución de los magistrados. Segundo, Héctor Edgardo Parra González es penalmente responsable de la comisión de los delitos de abuso sexual cometido a persona menor de edad. Uf, qué difícil. Qué complicado. Nada que opinar, lo está diciendo la ley. Yo creo que hay que dejar que este proceso continúe, se van a ir al amparo y seguramente a la revisión del amparo que son dos procesos más que faltan. Agotar instantes.